y me enlazo directamente hasta las instalaciones del ITEI aquí en Jalisco con Olga Navarro, su presidenta. Olga, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola, Ramiro, muy buenas tardes, el gusto es mío y por supuesto saludo con muchísimo gusto a todo tu auditorio y estoy aquí a la orden. Olga, hay un tema preocupante, la semana pasada se dio vista en el Senado de la República por parte de una mayoría que no aprobó el tema de una asamblea para pues aprobar el hecho de concentrar el biométrico de más de ciento ochenta millones de mexicanos en el en la Secretaría de Gobernación, biométricos que tienen que ver por supuesto con el iris, huellas digitales, pero hasta incluso el uso de la voz. ¿Qué saben ustedes en el ITEI con relación a la transparencia que guarda esta iniciativa y por qué la Secretaría de Gobernación quisiera tener todos los datos, estos específicos que son muy personales? Claro que sí, con mucho gusto, Ramiro, platicamos sobre el tema. Antes que nada quisiera poner contexto al auditorio por si alguno de los que nos siguen a través de esta transmisión no conoce la materia. Precisamente se trata de una iniciativa que ha sido aprobada en lo general y en lo particular por parte de los diputados y que ahora está revisando precisamente el Senado en materia de registros civiles, una ley como toda la ley general de operación de registros civiles, que tiene bondades, hay que decirlo porque no, pero son más las preocupaciones que trae consigo esta iniciativa y también de las cuales te quiero platicar. Dos bondades prácticamente que trae esta iniciativa pues tienen que ver con esta necesidad de estandarizar el derecho a ser registrado, está contenido en el cuarto constitucional, lo recordamos, el que en cuanto nosotros nacemos podamos ser debidamente registrados como mexicanas, como mexicanos, sin que haya ningún obstáculo para esto. En este sentido, pues es deseable que exista una ley que armonice todos los procesos. También una segunda vertiente positiva de esta ley, toda la iniciativa de ley, es que genera un formato único en materia de registro de población, pero de esta segunda bondad es donde me quiero colgar para hablar precisamente del peligro, las preocupaciones que en el ITE y en todo el territorio nacional, revisamos como posibles atentados, como posibles vulneraciones a lo que es el derecho a la privacidad de las personas. Respecto a la pregunta que haces de por qué lo está haciendo el Instituto Federal, desconocemos, o los legisladores, en primera instancia, desconocemos los motivos y eso es precisamente lo que preocupa, el que no han dejado clara la finalidad, el por qué y el para qué van a utilizar datos biométricos en el registro civil. Hay que recordar que nosotros tenemos pues una ley en la materia, es la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que es la que aplicaría para este análisis, que habla claramente respecto a la finalidad que debe expresarse por parte del responsable de esos datos para poder pedir datos personales y sobre todo sensibles, como lo puede ser un biométrico. La primera preocupación creo que radica en este sentido, tiene que ver con este tratamiento intensivo de datos personales que se va a generar a partir de esta ley de operación del registro civil y que todavía pues no se sabe cómo van a poder contener en esta megabase de datos que dependerá del sistema nacional de registro identidad, quién la va a operar, cómo se va a operar, cuál va a ser el tratamiento precisamente de los datos personales, son inquietudes obviamente pues todavía siguen ahí, sin respuesta. ¿Por qué se están incorporando datos biométricos es lo que más preocupa? Hay que recordar que justamente esta ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en este caso de la Secretaría de Gobernación, nos dice que se piden datos personales únicamente cuando sean verdaderamente necesarios para el ejercicio de las atribuciones o de las funciones del órgano responsable de pedirlos. Aquí creo que abro la pregunta al auditorio, ¿qué necesitarían, por ejemplo, el que muy bien también, el iris, la pupila, la retina, incluso un dato biométrico se considera, por ejemplo, las venas, la geometría de la mano, la huella dactilar y entre otros más, ¿no? El ADN, por ejemplo. ¿Cuáles de estos datos biométricos son los que va a pedir? Eso no queda claro en la iniciativa que se está presentando, que se está proponiendo en el Senado de la República. Por eso nosotros, antes de estar, digamos, en un análisis profundo respecto a las bondades o desventajas de la ley, es que estamos basándonos en de qué manera para poder analizarlo se están protegiendo los datos personales y sobre todo los sensibles, que son justamente respuestas que aún no tenemos ni aquí en el ITEI ni, por supuesto, tampoco en el UNAI. ¿Y por qué lo digo? Porque también está previsto en nuestra legislación en la materia a nivel nacional, que cuando un encargado, un responsable de los datos personales va a hacer ese tratamiento intensivo, debe generar una evaluación de impacto, en la que valore uno a uno los procesos, las ventajas, desventajas, áreas de oportunidad, lugares donde se puede tener la vulneración, todo lo vinculado a la protección de datos, para ver si es realmente necesario el uso de los mismos. Y como te comento, Ramiro, aún por parte del Ejecutivo, por parte de los legisladores, se desconocen este tipo de respuestas, este tipo de información, que hace falta muchísimo que tengamos. No me preguntabas con qué se está manejando esta iniciativa de ley, y creo que aquí es la parte problemática, que no hay transparencia en esta iniciativa de ley. No se han convocado a foros, a mesas de análisis, porque estamos hablando de una megabase de datos, una envergadura espectacular. Estamos hablando de más de 150 millones de mexicanos, como en el caso de los 180, los connacionales, por supuesto, también los consideramos, que estén ahí sus datos biométricos, imagínense, el iris, la retina, lo que hemos mencionado, y que de pronto exista una vulneración a esa base de datos. ¿Quién se va a ser responsable? Nuestra ley en la materia de políticas, por ejemplo, de 16.000 hasta 160.000 pesos. ¿Será suficiente el temor a esta multa, una vez que ya estén por ahí, con nuestras huellas digitales, nuestro ADN, nuestra pila, etcétera? Creo que es muy, muy delicado esto que estamos platicando el día de hoy, y que definitivamente debe de salirse de los estándares políticos, o las discusiones políticas, porque estamos hablando de la identidad de todas y todos los mexicanos. Los datos biométricos hay que recordar que permiten identificar de manera unívoca al celular de esos datos. Así, una vulneración, digamos, a esta megabase de datos sería terrible, voy a usar ese adjetivo terrible, porque daría pie a, obviamente, robo de identidad, a que alguien pudiera utilizar los datos que encuentran esa base para generar, pues, una, pedir un préstamo, por ejemplo, ¿qué ha pasado, no?, a tu nombre, ¿no?, utilizando esos datos, y después, ¿cómo dices que no eres tú?, si utilizaron, por ejemplo, tu iris, ¿no?, para poder acceder a eso, porque ya no hay registrado. Entonces, y viendo, digamos, la finalidad que busca esta ley, creemos que se excede, por así decirlo, de esta legislación de operación de registros civiles al solicitar los biométricos. La intención, repito, de estandarizar procesos que permitan a las y los mexicanos cumplir con este derecho a la identidad, el poder registrarse, además, se lo dijimos en el cuarto constitucional, de manera expedita, una vez que uno nace, está perfecto, eso no se discute, lo que está en discusión inacabada, todavía no tenemos respuestas, es el tratamiento que se pretende dar a ciertos datos biométricos que tampoco están definidos, ¿cuáles son esos datos biométricos? Ramiro, creo que esas son, digamos, las preocupaciones principales, y la tercera, digamos, muy importante, porque ya mencionaba, pues, estas dos, es, pues, una, la gran violación, lo voy a decir así, a otro derecho humano, porque el de un dieciséisavo constitucional, y es la autodeterminación informativa. ¿Por qué nos van a obligar a entregar datos biométricos? Para podernos registrar en el registro civil, si nosotros somos los dueños de esos datos, si nosotros a través de esa autodeterminación informativa, decidimos libremente, conscientemente, qué datos voy a permitir que la gente conozca de mi esfera íntima, de mi esfera privada, que son diferentes, y que me creo que lo podemos platicar a detalles si gustas, y obviamente después ya esos datos que quiero compartir, en la esfera, pues, pública, ¿por qué le van a obligar a entregar esos datos biométricos? Para poder registrar. Ahí entramos en un conflicto, por supuesto, de derechos, no tendrían por qué obligarnos a hacerlo, porque de nueva cuenta hay que recordar que bajo la legislación vigente y tratados internacionales, la autodeterminación informativa me permite elegir a mí como persona qué datos quiero dar a conocer y cuáles no. Y el obligarme a entregar biométricos para registrarme, pues, claramente está poniendo barreras a otro ejercicio de otro derecho. Por eso vemos, pues, con, digamos, preocupación esta iniciativa y esperamos en el ITE y en los diferentes órganos garantes a nivel nacional que se estudie a profundidad todo esto que estamos practicando. Olga, te aprecio muchísimo este enlace totalmente en vivo hasta el ITE y muchas gracias. Al contrario, Ramírez, estoy a tus órdenes, seguimos en contacto, muy buenas tardes. Muchas gracias, Olga Navarro, presidenta del ITE. Voy a hacer una pausa y regreso. Está usted en Nota 13 de la tarde, esto nos parece muy importante y sobre todo a defender nuestros datos personales. Gracias. Gracias. Gracias.